The Fly, de David Cronenberg. Es un clásico de cine de ciencia ficción y terror que narra la historia de un científico interpretado por Jeff Goblin, quien desarrolla una máquina de teletransportación. Durante una prueba, un accidente fusiona su ADN con el de una mosca, desencadenando una transformación gradual y aterradora. A medida que su cuerpo comienza a mutar, Seth lucha por mantener su humanidad mientras experimenta cambios físicos y psicológicos devastadores. La película es un viaje oscuro y perturbador que explora temas de identidad, deterioro físico y moralidad. La metamorfosis de Goblin es visceral y gráfica, mostrando de manera impactante el declive de la humanidad mientras su mente y cuerpo se ven alterados irremediablemente. La reacción entre Goblin y la periodista interpretada por Gina Davis añade una capa emocional al relato destacando la tragedia de su transformación. Algunos datos curiosos. Jeff Goblin pasó varias horas al día en maquillaje y efectos especiales para su transformación en la criatura. La meticulosa representación de su matamorfosis ganó elogios por su realismo. La película recibe un premio de la academia por sus logros en maquillaje, reconociendo a la innovación en efectos visuales y caracterización. El director David Cronenberg es conocido por su enfoque en el cuerpo humano y la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico en sus obras, temas que se exploran de manera prominente en The Fly. La película es una reinvención del clásico de ciencia ficción de 1958, ofreciendo una versión más oscura y visceral, alejándose del tono más ligero de la versión original. La combinación de efectos especiales, prácticos y visuales, junto con la interpretación magistral de Goblin, contribuyen a crear una experiencia cinematográfica inolvidable y perturbadora por partes iguales. ¿Por qué deberías verla? ¿Por qué deberías ver The Fly? Lo que trasciende el género de terror, ofreciendo una historia acomodadora y aterradora sobre la pérdida de la humanidad. La actuación de Goblin, los efectos especiales innovadores y la dirección magistral de Cronenberg hacen de esta película una obra maestra del género, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza humana. Y le engañó a Roger Rabbit. Es un clásico de la mezcla de animación y acción en vivo dirigida por Robert Zemeckis, director de Regreso Futuro. La trama sigue a Eddie Ballant, un detective privado interpretado por Bob Hopkins, que se ve inmerso en un mundo donde los dibujos animados, conocidos como Toons, coinciden con humanos. Eddie es contratado para investigar un caso en el que Roger Rabbit, una estrella Toon, es acusada de un crimen y busca ayuda para limpiar su nombre. La película se desenvolve en un universo donde los Toons interactúan con actores reales, creando una fusión única entre animación y acción en vivo. A medida que Eddie se adentra en la investigación, se enfrentará a desafíos cómicos y a situaciones absurdas, involucrándose con personajes icónicos como Jessica Rabbit y el propio Roger. La historia ofrece una trama de misterio y comedia, llevando al espectador a un viaje lleno de intriga y diversión. Algunos datos curiosos. Quien engañó a Roger Rabbit fue pionera en la técnica de integración de animación y acción en vivo, combinando cuidadosamente elementos animados con actores reales en una escala nunca antes vista. La película incluye numerosos cameos de personajes de la cultura pop de la época, desde Bugs Bunny hasta Mickey Mouse, en una colaboración histórica entre estudios de animación. Robert Zemeckis y su equipo utilizaron métodos innovadores, como marionetas y actores en trajes verdes, para ayudar a los actores a interactuar con los personajes animados durante la filmación. La película recibió elogios por su diseño de producción que recreó con precisión la estética de los años 40 y por su dirección artística innovadora. El film combina alimentos de un film noir con la comedia clásica, ofreciendo un entretenimiento atemporal y atractivo para toda la familia. ¿Por qué deberías ver quien engañó a Roger Rabbit? Porque es una película que se destaca por su originalidad y su habilidad para mezclar el mundo animado con el mundo real, de una manera cautivadora. Ofrece una experiencia única en la que la comedia, el misterio y la innovación técnica se unen para crear una película que trasciende las barreras entre generaciones y cautiva a públicos de todas las edades. Es una joya del cine que combina la nostalgia con la inventiva técnica y narrativa. Tras el Corozón Verde es una aventura llena de acción dirigida por Robert Zemeckis que sigue a John Wilder, una exitosa escritora de novelas románticas interpretada por Katherine Turner. La trama se desencadena cuando John, tras recibir un mapa de su hermana secuestrada, se ve envuelta en una búsqueda en Colombia para salvarla. En el camino conoce a Jack Colton, una aventura interpretada por Michael Douglas, y juntos emprenden una peligrosa travesía en búsqueda del tesoro perdido, que podría salvar la vida de la hermana de John. La película se sumerge en un emocionante viaje repleto de acción, romance y humor. John, inicialmente una mujer tímida y romántica, se transforma en una intérpeda heroína mientras se enfrenta a situaciones peligrosas en la selva colombiana. La química entre John y Jack crea un romance lleno de chispa y momentos cómicos mientras luchan contra villanos y superan obstáculos para encontrar el tesoro. Algunos datos curiosos. Originalmente el papel principal estaba destinado a ser interpretado por Deborah Winger, pero finalmente Katherine Turner fue seleccionada para el papel de John Wilder. El título de la película, Romance in the Stone, va a hacer referencia al término de la industria cinematográfica que se utiliza para describir el proceso de escribir un guión para satisfacer a los ejecutivos del estudio. La película fue un éxito sorpresa en taquilla y catapultó a Katherine Turner y a Michael Douglas a la fama, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en la industria cinematográfica. La historia y la imitación exótica de la selva colombiana capturaron la imaginación de la audiencia y contribuyeron al éxito de la película. La película fue seguida por una secuela titulada de She World of the Nine, que continuó las aventuras de John y Jack. ¿Por qué deberías ver tras el corazón verde? Porque es una película que combina la acción emocionante con la comedia y el romance de manera brillante. Es un viaje entretenido que ofrece una narrativa cautivadora, actuaciones convincentes y una química fantástica entre los personajes principales. Es ideal para aquellos que disfrutan de aventuras y una buena dosis de romance y comedia. Y así, termina otro de Si no la viste, deberías verla. Dale un like, dale una suscribida y nos vemos en el próximo vídeo.